Luego de deslizamientos e inundaciones, el municipio de Cañas Gordas está incomunicado hace cuatro días. El agua y el lodo afectan las vías y las viviendas de los corregimientos Cestillal, Juntas y San Pascual, que están en calamidad pública desde agosto. 35 veredas están incomunicadas, 10 mil habitantes de Cañas Gordas no tienen vías. Cada 20 días, cada mes, estamos teniendo eventos muy complejos, donde tenemos 190 familias afectadas por el tema de pérdida de techos. Los daños por las lluvias se extienden a los colegios. Que se fueron techos, pues hemos estado tratando con los poquitos recursos que tiene el municipio de taparlos y poder mejorar para tratar de que los niños no se vayan para las casas porque estamos terminando año y eso sería catastrófico para nosotros. El deterioro de las vías impide sacar el café del municipio. Aparte del café, los demás productos que nosotros tenemos acá, lejos de los colegios. Gracias. 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 Gracias.